Música Nací vispera, miro ibo andre mande para escuchar o bebas Hoy manquisa la fiesta, abria tías, miro ibo arexar hoy tu casa Nací vispera, miro ibo andre mande para escuchar o bebas Hoy manquisa la fiesta, abria tías, miro ibo arexar hoy tu casa Música Nací vispera, miro ibo andre mande para escuchar o bebas Nací vispera, miro ibo andre mande para escuchar o bebas Nací vispera, miro ibo andre mande para escuchar o bebas Nací vispera, miro ibo andre mande para escuchar o bebas Hoy manguizá ya que ya habría días Pío, mío, a este año y nunca ya Se le, se le, casi se le faltan a sola Me gustan más Pío, mío, a este año y nunca ya Pío, sí se le, casi, casi, ya se le. Bueno, ya no estáis en la abana, ya no estáis en la abana ya Gracias. Gracias.